Música Que onda amigos, estamos en un IBC de MAPA WASHINGTON Vamos a jugar unas cuantas partidillas Y pues vamos a darle Ay, por cierto decirles que ya casi voy a hacer el sorteo Ya que nomas faltan 12 suscriptores Para llegar a los 150 Y comenzar el sorteo Así que vamos a darle a ver que tal nos va Voy a hacer cortillos Ay, era un vato Bueno amigos, vamos a aventarnos Técnica, técnica, técnica Muerto, muy bien Vamos a ver, nosotros somos los dueños de aquí ¿Y yo qué? Ay, no, estamos haciendo Voy a poner una camita aquí No, acá no, acá, aquí no hay nadie Y los 90 Se acuerdan, siempre el movimiento Ahí está, la camita está lista Vamos a inspeccionar el área No hay nadie Uff, creo que se me cayó Ahí está Baby Nos curamos rápidamente Ay, cabrón Se la peló Viene un jet, viene un jet Viene un jet Va a tirar ahí Ya, se ve Está muerto el puto Viene otro, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro No se ve No se ve Hijo de puta No, jajaja Bueno Ta madre Bueno, voy a hacer un corto y cuando esté ya, iniciamos Amigos Iba en el jet Iba en el jet y me encontré a unos tipos que están aquí en Scorpion Vamos a poner una cama O si morimos Y los vamos a empezar a cazar Vamos a hablar, vamos a matar primero Fíjense, fíjense, fíjense Ahí está el nero Y no le vi bien Falta, ahí está el otro Creo que hay unos ahí, ya no estoy seguro Escuché un tiro, pero bueno Bueno, pues vamos a tener que entrar Vamos a tener que ir por la brava Vamos a rodear un poquito Ah, ya salieron Ya salieron De pedo Nos la pedan Nosotros somos dioses Vamos a equiparnos hasta el número 4 Vamos a seguir Ahí está uno Verga Si son buenos Los subestime Así que ahora sí ya Hay que poner los mismos modos Hark Vamos a matar los primeros Viene una Viene una, viene una, viene una Quince que va a poder Ah, a tener una escopeta Mortura Nos curamos Ahí viene el otro Ahí viene el otro Tomamos esta madre Vamos a trabajar con esta madre Rápido, rápido Ahí está Uff, se está poniendo interesante esta madre Perdón si dejé de comentar, bro Se me hizo interesante lo que estaba pasando Nos curamos Ahora está bien Vamos a usar la más difícil Mi arma maestra Mi arma preferida No lo quería usar Porque pues Hay más bueno con esta Pero pues Vamos a darle Se está poniendo interesante Amigos Se está poniendo muy interesante Jajaja Amigos Les vuelvo a recordar Faltan 12 subs Nada más Para poder alcanzar este 250 Con esta madre aquí No voy a decir Lo que nos vayan a chingar Así que suscríbanse amigos Suscríbanse Para que puedan este Estar participando Para ganar ¿Cómo se llama? La La tarjeta de Steam A ver Aquí hay de dos O voy O me quedo aquí Porque creo que me están rodeando Sí, me están rodeando Así que vamos a Intentar hacer Ya sabía Ya sabía Que ahora No, no, no Ahora amigos Si alguien lo ve Díganme Jajaja Otra, otra, otra 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 Lo rodeamos Y le damos Buena Buenísima Son buenos Los tipos Pero pues Les hace falta Soy un LMS Ya vieron lo que somos Los LMS Jajaja El pato Viene al alrededor Muerto Merga ¿No se murió? ¿Vieron? Mira Y vieron Cuantos tiros Le di No mames Creo que es vivo Ese cabrón Vamos a seguir Vamos a seguir A ver, a ver, a ver Están poniendo interesante Vamos a curarnos Verga No tengo curitas Están en el número 4 No, no mames Le puse el 5 Bueno, ya me pongo Vamos a agarrar A Zubac Y lo vamos a... ¡Vara, vara, 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 vara! Hay un tipo atrás Y mi cama Vale verga No amigos Ya valí madres Perdonenme Recuerden que siempre los amé Vamos a ver Si podemos matar al último Amigos Perdónenme Por favor Perdonenme Por no ser lo que esperaban Por favor Discúlpenme Pensé que Iba a poder Pero ya vi Que son demasiados Oh, 10 kills Ya llevo Sin morir Bueno, espero les está gustando este video Ya casi lo voy a dejar Porque pues Creo que les está aburriendo Espero les esté gustando este video Amigos Vamos a seguir Rebatándolos A la verga A escucharlo Gasta ya, gasta ya, gasta ya Uh Se la peló el tipo Casi nos chingas No le pedo Es más Ya no estamos arriesgando mucho Vamos a poner una camita por aquí No voy a ir haciendo que De mala Si moramos Nos equipamos a través del arma Cargamos Y como pueden ver Ahí está el tipo Esta técnica Vaya chiste Hay un tipo Ay cabrón Que re Ya me la temía Vamos a equiparnos el arma Verga aquí hay uno Pero hace falta el otro La verga La verga es la verga Si o no Aquí el otro Baby Buenísima Buenísima Y quiero que vean algo Ese moto que estamos matando Es este Miren 25.000 Tiene Este tiene 16 20.000 Y 23.000 O sea Son puros tipos pros No sé por qué Están haciendo algo facilones Pero yo al H20 Lo conozco Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Bueno amigas Espero les haya gustado el video Ya hasta aquí le voy a dejar Y pues ya saben Suscribanse Ya casi vamos a hacer el sorteo Denle like Y compartan el video Dejen su comentario Y de lo que quieren ver Próximamente Así que pues yo me despido Como siempre Con mi skin Porque eso no puede faltar En el canal Siempre nos vamos a despedir Con una skin Y pues Dios los bendiga perros Bye No se les olvide Su like perros Y su suscripción